Así como fui futbolista y también viví muchos procesos como usted lo está diciendo, como técnico también lo viví. Y justamente aquí en mi tierra, aquí en mi tierra inicié como arquero y también fui criticado. Empecé como técnico y también fui criticado, pero la perseverancia y la lucha y el querer y la pasión por esta profesión me llevó a seguir trabajando, a nunca rendirme. Y a que cada triunfo que consiga me incita más para poder seguir trabajando y luchando por más. No soy conformista, pienso que en el fútbol el éxito y que renovó cada 24 horas. No se puede conformar uno con lo que hizo y no lo que tiene y lo que está peleando. Ya hoy terminó el título, estamos contentos, disfrutamos. Ya ahorita mismo estamos concentrados para el partido contra Junior. Seguimos concentrados, así que es esto, el fútbol es así y el calendario lo requiere así como tal. Después tendremos mucho tiempo para celebrar, otros no tiempo para celebrar. Pero es eso, la madurez que uno ha cogido, las derrotas, las críticas, los elogios. Uno también como ser humano se ha equivocado mucho. Todo ser humano se equivoca. Yo he tratado de que mis colocaciones me mejoren y me ayuden a levantarme y a mejorar. Y día a día voy, voy. Yo le doy gracias mucho a Dios porque Dios me ha hecho reflexionar, me ha hecho cambiar, me ha hecho madurar más. Lo que le pasó en la vida es eso, aprender de lo malo, de lo bueno. Cuántas veces estoy yo en finales y siempre me quedan eliminados, como ocho, diez finales, siempre me decían que era el segundón. Y yo de él y de él hasta que se abrió la puerta de ser campeón y ahora tenemos varios títulos, gracias a Dios. Primero que todo, y al grupo de jugadores que he dirigido donde he estado y donde he sido campeón. Primero que todo, y al grupo de jugadores que he estado y donde he estado y donde he estado,